Está con ustedes Fray Nelson Medina y en esta serie de mini programas vamos hablando sobre la felicidad. Pero antes de continuar, siento como un deber agradecer al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Gracias también a ustedes, porque desde la pantalla de su computador o desde la pantalla de su televisión, usted está abriendo una puerta en su hogar, en su oficina, en su agenda, para que compartamos estas sencillas reflexiones. Venimos hablando en esta cuarta temporada sobre la felicidad. ¿A quién no le interesa la felicidad? Sin embargo, parece que se nos está olvidando cómo ser felices. Parece que las prisas, el estrés, esa cierta codicia que se nos va entrando a todos, la lógica de la sociedad de consumo, pues va impidiendo que disfrutemos incluso las cosas más sencillas. Pero hay ciertos elementos, hay ciertas tendencias que yo me atrevo a calificar de francamente nocivas para la salud de nuestras comunidades, la salud de nuestras familias. Por ejemplo, la vez pasada decíamos que el afán de comprar y el afán de tener necesariamente nos van a llevar a una lógica de la insatisfacción, porque es una idolatría. Con el agravante de que el ídolo, el ídolo del dinero y el ídolo del tener, es un ídolo que se va desplazando y cuando ya creo que lo alcanzo, pues se mueve otro poco hasta que finalmente revienta mi capacidad de trabajo o revienta mi capacidad de gasto. Pues hay otro ídolo que también hace lo mismo, otro ídolo que también se va desplazando, otro ídolo que me da la impresión de que está destruyendo muchas vidas, y es el ídolo de la belleza. Y fíjate que la belleza debería ser una de las razones o uno de los componentes principales de la felicidad, una hermosa casa, una hermosa pareja, unos hermosos hijos, una hermosa flor, todo eso debería darnos algo de felicidad. ¿Cómo es que entonces ha sucedido que la belleza se ha convertido casi que en un obstáculo para la felicidad? Pues es lo mismo que pasa con el dinero. El dinero, bien utilizado indudablemente, se convierte en un ingrediente de cierta tranquilidad para afrontar el futuro. Pero si se idolatra el dinero, pues la continua insatisfacción, pues lleva a la persona a la dureza, a la envidia, a la indiferencia, a la crueldad con su prójimo. Pues lo mismo sucede con la belleza. Tener un cierto cuidado de la salud corporal es no solo lícito, sino que es obligado, es un deber. Pero cuando el cuerpo se convierte en una obsesión, cuando tener la figura perfecta, cuando tener los centímetros perfectos, el cutis perfecto, se convierte en una obsesión, pues entonces, en vez de obtener felicidad, lo que hay es una continua frustración, y hay una cantidad de patologías que están relacionadas con esa búsqueda obsesiva de la figura perfecta. Hablando con mucho amor, porque yo sé que hay personas que están padeciendo estos males entre nosotros. Fíjate el caso de la bulimia, el caso de la anorexia. Una persona que literalmente se está suicidando poco a poco, no tolera recibir alimentos, porque siente que todo alimento le va a destruir la figura. Y resulta que la figura ya se la está destruyendo el hambre, la desnutrición, hasta convertirse en verdaderos esqueletos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ese tipo de idolatría no nos va a llevar a la felicidad, sino que termina llevando a una sensación continua de frustración. Y hay personas que no van a llegar al extremo del anoréxico, pero viven como en un conflicto continuo con ellos mismos, y podemos decir que se detestan, porque tú no puedes detestar tu cuerpo sin detestarte a ti mismo. Pidamos al Señor que nos dé sensatez. Pidamos al Señor que podamos apreciar lo que es la salud física y la belleza física, pero sin idolatrías. Adorar, adorar, solo merece adoración Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!